Zamba, zamba, zamba Mueva, mueva Palmas, palmas Querías una fascista Emil Zeparga Impresionante Palmas, palmas, palmas Querejete, querejete ¿Qué pasa con el corzódromo? ¡Explota! 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 ¡Explota, explota, explota! ¡Explota, plata, palmas, 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 palmas! ¡Explota el carnaval! ¡Explota, palmas, palmas, palmas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mari, mari! ¡Eh, mari, mari! ¡Eh, mari, mari! ¡Eh, mari, mari! ¡Impresionante! ¡Me quiero morir! ¡Se me pone la piel de gallina! ¡Sabe lo que es esto! ¡Sabe lo que es esto! ¡Esto es... ¡Mari! ¡Mari! ¡Vamos! ¡Y salta, 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 salta! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y palmas, 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 palmas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Falma, palmas, palmas, palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! De esta historia les quiero contar Sobre un amor que me cambió la vida Se iluminaba con energía Te digo, nunca voy a olvidar La sensación en aquel momento Como un tornado en fuego de pasión Que se movió en tu corazón Solo cantar Voy a gritar a los cuatro vientos Sobre alegría la felicidad Mari, Mari, sos dueña de mis sentimientos Quiero cantar Voy a gritar a los cuatro vientos Sobre alegría la felicidad Mari, Mari, sos dueña de mis sentimientos Y tanto suerte se la cana Volvió la magia de mi negra Se está llaman Ya no hay tristeza Venga a salvar La plana o la frente de fuego Con la ciudad ¡Vamos! ¡Vamos! Salta, 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 salta La piel de gallina, mira. La planadora, prende fuego la ciudad. Quintando sueños del carnaval, sentimos toda la ciudad. Ustedes son el carnaval. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Palma, 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 palma. Saltas, 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 saltas. Cantamos, cantamos. Mari, mari, eh. Mari, mari, eh. Mari, mari, eh. Mari, mari, eh. Ustedes querían carnaval. Acá tenés carnaval. Querías una comparsa. Acá tenés una comparsa. Señoras y señores, arrancó la planadora de central. Mari, mari. Déjeme, sentí la emoción. Historias que tocan el corazón. Leyendo se enciende tu imaginación. Mari, mari, cuenta con vos. Déjeme, sentí la emoción. Historias que tocan el corazón. Leyendo se enciende tu imaginación. Mari, mari, cuenta con vos. Cuenta. Cuenta en qué cuenta. Cuenta en qué cuenta. Cuenta en qué cuenta. Del camino muy lejano al que llamaban carnaval. Un libro apareció. Sus páginas abrió. Y a todos con sus cuentos se entran por. Se veía el conejo. Se veía el conejo. Se veía el conejo. Enamorado, nada si pienses así no para de bailar El día de la vida, el día de la invernada Dime que hoy es carnaval Espejito, espejito Espejito, espejito, quisiera saber Si es posible que esto pueda acontecer Respóndeme espejito, ¿qué tengo que hacer? Para lograr que todo vuelva a la ley Contar a la pared del Señor enamor La planadora, la planadora Vení un deseo que te adora De rojo y negro volvió el carnaval Contar a la pared del Señor enamor La planadora, la planadora Vení un deseo que te adora De rojo y negro volvió el carnaval Bienvenidos al carnaval Bienvenidos a Guadalupechú Impresionante tercera noche consecutiva Esplotó el corzómetro Con la mancha el feliz soñador De tan brillantes guerreros de luz Al libro protege de aquel invasor Para que vuele tu imaginación Sentí la emoción Y palma, 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 palma Historia se tocaba de pancho La planadora, la planadora Vení un deseo que te adora Y palma, palma, palma De rojo y negro volvió el carnaval Contar a la pared del Señor enamor La planadora, la planadora Vení un deseo que te adora De rojo y negro volvió el carnaval Bienvenidos al carnaval Porquería de carnaval Acá vení un carnaval Exacto Cosa enginza Cosa la isaplica Cosa enginza Cosa enginza Gozer Bata Cosa enginza Sip